Lo invitamos a que pasen a saborear los ricos santecitos mexicanos estilo sinaloa, como son sopes, tostadas, enchiladas de carne desegrada, así también como es menudo, rojo o blanco, con o sin grano. Y nuestra rica birria de reyes estilo calisco, en taco o órdenes. Y también los exquisitas quesavirrias. Estamos ubicados en el mercado Sobre Ruedas los domingos en Módulos de Otay. Ahí los esperamos para atenderlos como usted se merece. Nuestro teléfono es 664-285-0655. Los esperamos.